Música ¿Qué dice? Abril, mira ¿Dónde? Ahí No es mío No, es mío porque tiene A No, mira ¿Qué dice? Abril, mira, tiene A, en esa tiene A, en esa tiene A, en esa L Y tiene A, y está L Abril Fíjate el nombre Pensa, 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 pensa Fíjate el nombre, el nombre ¿Es mío? Ah, también es tita Abril Y es mío A, B, L, I, L ¿Qué dice? Abril Es para mí ¿Qué dice? ¿Y